Pero mira nada más que hermosa zona industrial, sería una lástima que alguien decidiera tirarle un meteorito Bueno, no le voy a tirar un meteorito, voy a reconocerlo, pero sí voy a eliminar esta zona industrial Eso es lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy y construir una zona que sea mucho más linda, ¿no? Realmente me replanteo, ahora que estoy viendo esto después de prácticamente, creo que llevamos 6 o 7 capítulos Ni idea la verdad cuántos capítulos llevamos de esta ciudad, de playas doradas Bueno, no sé qué pasó cuando estaba construyendo esto, yo sí estaba ebrio, probablemente estaba ebrio ese día No lo entiendo por qué construí esta cosa tan espantosa, pero bueno, vamos a corregirla por supuesto para construir algo mejor Y bueno, básicamente vamos a apretar el botoncito este O mejor no, bueno, a la casa A la casa Che, nunca más cae el meteorito, ¿dónde está el meteorito? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Servicio de delivery de meteoritos? Sí, sí, pedí dos hace media hora ya y todavía no llegan Hay un fallecido esperando que se lo lleven Bueno, no te preocupes que pronto van a ser todos fallecidos los que están acá No te preocupes que pronto no vas a ser el único fallecido de esta zona Dos horas después Por fin, ya era hora Buenos días y bienvenidos a la Radio Playas Doradas Hoy tenemos el informe de último momento La zona industrial acaba de ser bombardeada por dos asteroides de tamaño 5.5 Así que la zona industrial ha quedado completamente arrasada Seguiremos informando las novedades Bueno chicos, acá estamos ya en la construcción de lo que ustedes están viendo en este preciso momento Que es la zona industrial Estuve pensando cómo podíamos hacer una zona industrial que sea lo más eficiente posible en cuanto al tráfico Porque obviamente es lo que más nos interesa a la hora de crear esto Porque sabemos que las zonas industriales generan una gran cantidad de flujo de vehículos Y se me ocurrió una cosa que había visto en una idea de otro video de YouTube Algo similar había visto Que era hacer como carriles que pasen por toda la zona industrial Y que se metan como, verán lo que estoy haciendo Y bueno, en realidad eso al final lo terminé borrando Porque después se me terminó ocurriendo otra cosa Pero la idea era eso Fíjense que tenemos ahí un carril que es lo que estoy dibujando ahora Digamos por el que se puede ingresar Y se sale del otro lado Después hacia la derecha tiene otro carril más Que hace el mismo movimiento Y en el centro un carril que nos conecta con el otro lado Por así decirlo Ahora cuando lo termine de construir lo van a ver De todos modos cuando hagamos el gameplay comentado Les voy a mostrar para que vean bien cuál es el principio de funcionamiento de esta zona industrial La verdad que sinceramente no pensé que iba a ser tan bueno el efecto Les puedo asegurar por lo menos ahora Después de tener prácticamente la zona industrial llena Que ustedes no la están viendo La van a ver ahora en el gameplay comentado Funciona muy bien Funciona bastante rápido Principalmente lo que son zonas industriales comunes Las genéricas Las que son especiales por ahí yo resolví bastante el problema Con el mod que instalé que es Rebalanced Industries Que lo que hace es que me genera que las industrias especializadas generen menos vehículos Porque a veces eran como que No sé eran demasiados vehículos lo que salían Era un poco surrealista Entonces yo descargué ese mod Y la verdad que realmente hace que haya menos vehículos Y es un poco más realista Pero de las industrias comunes no lo hace A las industrias comunes le deja el tráfico que tienen habitualmente Que trae por defecto el juego Y entonces es como que hay que manejarlas bastante bien en estas zonas Y con este sistema Ahora lo van a ver Funciona bastante bastante bien La verdad que no tengo problemas de tráfico Si algunas zonas por supuesto Naranjas y tal Que obviamente hay sectores donde va a haber más autos O donde va a haber pequeñas intersecciones Pero dentro de todo funciona bien Porque son como circunvalaciones A la vuelta de las zonas industriales respectivamente Y acá lo que estoy construyendo Es la conexión hacia la otra autopista Porque verán que esta tiene entrada y salida por una autopista Pero si estás de un lado no podés pasar a la otra autopista Si no hay forma Bueno Eso es lo que estaba haciendo acá Estaba buscando la forma de como conectar Y pensaba yo Digo como puedo hacer la conexión Y entonces se me ocurrió Hacer como que pase por arriba Un pedazo de carretera No se si lo podemos ver ahora A ver si Bueno yo estoy ahí grabando Ahí está Fíjense esa es la parte En una de las salidas Yo le hago como una conexión hacia arriba Para que se meta en la otra zona industrial Pero en una de las carreteras de abajo Que conecta con la salida de la otra autopista Entonces es como que El que está de un lado puede tomar la carretera más cercana O puede subirse por ese puente Y pasar a la otra carretera que tiene el otro sentido Si o sea que todo está conectado con todo Hay algunas cositas que habrá que corregir Que yo estuve pensando después cuando vi el gameplay Me faltaban corregir algunas cuestiones Que no habían quedado muy bien Pero bueno Ahora lo iremos haciendo Esto también es un poco de prueba y error Cuando ustedes juegan a cities No se crean que todo es crear una sola vez algo Y decir bueno listo ya está Y a lo mejor lo que les quedó lo dejan No no Muchas veces hay que ir probando Hay que ir modificando Hay que ir eliminando Realmente lleva bastante trabajo Aunque no lo parezca Así que bueno Es cuestión de ponerse a jugar Y de ponerse a razonar también un poco Y bueno realmente les puedo asegurar Que van a obtener buenos resultados Ahí simplemente estuve completando Con un poco de cuadrícula más que nada Para llegar al final Y bueno la parte derecha De lo que están viendo ahora Es la zona O lo que va a ser La zona industrial especializada De granjas Como lo teníamos antes ¿Se acuerdan que teníamos las granjas ahí? Bueno Eso va a respetar el mismo sentido Y lo otro Va a ser la zona industrial De industrias comunes Industrias genéricas Están ahí al lado Porque recuerden que Y esto es un consejo que les doy Para los que tienen el DLC de industries Tienen que tener cuidado Cuando ustedes tienen una zona industrial especializada Muchos crean la zona industrial Pero no crean las industrias genéricas Porque creen que solamente Con la zona industrial alcanza Y la realidad es que La zona industrial especializada Se maneja también Con la zona industrial genérica Porque le provee de productos Justamente para que completen El ciclo productivo Así que tienen que tener los dos Tanto la zona industrial común Como las especializadas Que ustedes deseen tener No se van a salvar De poner la zona industrial común Si hay muchas Hay mucha gente A la que no le gusta La zona industrial común Que trae el juego La genérica Porque es contaminante Lo que fuese No se van a salvar de ponerla chicos No se van a salvar de poner eso Porque realmente Como les digo Completa el ciclo Con las industrias comunes Así que si o si Lo tienen que terminar colocando Pero bueno Es solamente Un comentario Que les quería dejar Ahí estuve armando Una zona industrial Por supuesto Mucho más grande De la que teníamos Con varios molinos Con Creo que puse un solo matadero Porque el matadero es grande Pero puse muchas Como pueden ver Pequeñas Granjas Digamos no Después Edificios de procesamiento Edificios de almacenamiento Puse bastante Y bueno Espero que esto Me haga funcionar Bastante bien Lo que es En este caso Esta zona industrial Esta es la zona Que si les dije Que iba a corregir Ahí puse el matadero Porque era el único lugar Que tenía Pero luego me di cuenta De que la gente del matadero No tiene como volver No tiene como retornar A la zona industrial O sea No tiene como retornar A algún lugar A realizar algún determinado Proceso Entonces es como que Eso lo voy a tener que modificar Si O sea Desde la producción Al matadero Puede llegar el camión Pero del matadero A la parte de producción No puede llegar Si Porque Bueno estarán viendo Que arriba a la izquierda Bueno ahora no lo van a ver Ahora le voy a explicar Bien igual la zona La corrección que vamos a hacer Pero no pueden llegar Porque no puede retornar Así que eso es una modificación Que después le voy a tener que realizar Bien continuamos aquí Con la creación Si Estuve pensando Que edificio de fábrica especial Porque nunca había colocado Fábricas especiales Entonces estuve pensando Y dije Bueno ya que tenemos una fábrica O en este caso Una industria especializada En granjas Si Productos Harina y tal Dije Bueno era lo único Que podía colocar Así que lo que Una panadería Si Es la primera fábrica Como pueden ver Así que vamos a ver Que tal funciona Y ahora Después de esto Los dejo con unas cinemáticas De la zona industrial ¡Gracias! Y bueno chicos Ya habiendo terminado Las cinemáticas De la zona industrial Que hicimos Tanto la genérica Como la especializada Voy a dejarles Unos pequeños clips De una zona Una pequeña parte En realidad En lo que es La zona residencial Del downtown Que estuvo armando Porque dije Bueno No era la idea Del capítulo de hoy Y la idea Del capítulo de hoy Es como ustedes Habrán visto En el título del video Si es que lo leyeron O no Que es básicamente Mostrarles Cómo construir La zona industrial Si Una zona industrial Con buena eficiencia Pero dije Bueno pero ya que está Podemos incorporar También algunos edificios Residenciales más Decorar un poco Y bueno lo que hice Fue agregar un par De edificios De forma manual Y aquí En la zona En la zonificación Que teníamos De zonas residenciales Si Que están cercanos Al downtown Lo que fui haciendo Es eso Si Que voy incorporando Como de a poco Las O sea voy como Haciendo Como progresivo Por así decirlo No cortar de golpe Con la zona De alta densidad Y luego tener Zona de baja densidad Sino que lo voy Haciendo como Como suave Como que Las zonas cercanas Si las voy a hacer Completamente Con edificios Con edificios de alta densidad Pero las zonas Que van A medida que se vaya Acercando A la zona De baja densidad Lo voy como Poniendo Combinando Algunos de alta densidad Con otros de baja densidad Y de ese modo A mi me queda Un pase bastante Bastante más natural Y aquí Es cuando Decidí empezar Ya de una vez Por todas A construir La zona TI La famosa zona De tecnología O sea Programadores Electricidad Computadoras Ya se imaginarán Más o menos Lo que va a ver acá En la zona TI Y bueno Ahí incorporo Un edificio Si La zona TI Yo particularmente Recomiendo que Si ustedes tienen La posibilidad De hacerlo Lo construyan A mano O si no Una recomendación Mía para los que Tienen consolas Zoneen Pequeñas zonas De 4x4 De 3x3 De 3x2 Y van viendo Que edificios Se van creando Porque al menos En mi situación Particular Hay muy pocos Edificios De zona TI O sea Son muy pocos Y terminas A lo mejor Haciendo una zona grande Y tienes 44 edificios Repetidos Uno al lado del otro Y queda muy mal Realmente queda muy feo Entonces en mi caso Bueno como tengo La fortuna de tener PC La fortuna no Porque en definitiva Me compraba PC Me compraba consolas Así que en definitiva Gastaba en uno Gastaba en otro Pero la verdad Que gasté en PC Y si En definitiva Sale más caro la PC También esa es una Una contra Pero lo positivo Es que yo puedo armar Como pueden ver Las ciudades un poquito Más personalizadas Y voy poniendo edificios Según mi gusto Y según mi criterio Si Eso es lo que tiene Pero como les digo Si tienen consolas Zoneen Algo pequeñito Ven que edificios Se construye Se construye algo muy feo O que no tiene sentido Con lo que ustedes Desean hacer Lo borran Y esperan A que se vuelva a construir Otro edificio Si esa es como Mi recomendación Para los que tienen El juego en vanilla Y no pueden ponerle mods O lo mismo Lo que no pueden ponerle mods En PC Pero en consola También se aplicaría Ese mismo caso Y bueno Los dejamos nuevamente Con unas cinemáticas De la zona TI Seguimos con la construcción De nuestra ciudad Y ahí estuve incorporando Los deportes universitarios Tenemos una ciudad De gente que no hace deportes Si no La universidad Tiene que tener deportes Si Entonces lo que hice Fue agregar una pequeña carretera Ahí Si Para que bordee Un poco los estadios Y luego para ingresar A los estadios Hay que hacer Esa especie de Como Hay que hacer Como esa entrada Que ver ahí Con carreteras muy finas Si tuve que mover El estadio un poco más atrás Porque no ingresaba Y quise hacerlo así Porque es una forma Como de despejar Las carreteras principales De las carreteras Que van a ser Los respectivos estadios Porque va a haber Dos estadios Este es un Creo que es un Estadio de natación O una piscina Para hacer Bueno Deportes De nado Obviamente No natación Y demás Entonces Bueno Ahí lo incorporé Con sus respectivos Estacionamientos Que no los usa nadie Quiero acelerarlo Lamentablemente Los coloqué Y no los usa nadie No sé por qué Pero bueno Supongo que debe ser Algún tipo de De error O que simplemente No los ocupan Porque Bueno La gente se puede guardar En siete skylines Es normal La gente se guarda Los autos En el bolsillo No pasa nada Se darán cuenta De ustedes Que muchas veces La gente para En algún lugar Y el auto desaparece Así que probablemente Lo guardan En la billetera O en la cartera Pero bueno Cosas de cities Pero bueno En fin Ahí estuve colocando Un poco de brush Para colocar Para lo que es El asfalto Respectivamente Para que quede Un poquito más Ordenado todo Fíjense la cantidad De vehículos que venían Yo no sabía Que iba a tener Tantos vehículos En ese estadio Pero bueno Había Fíjense la cantidad De vehículos que entraban Y como les digo No se estacionaban Se los guardaba La gente en el bolsillo Lo normal En cities Y bueno Estuve incorporando Unos árboles Como para darle Un poquito de entorno Y pasamos Al siguiente estadio Que se ingresa Por la otra calle Y esto lo hice a propósito Por una cuestión De liberar un poco La otra carretera En este caso Bueno Ahí incorporé Una carretera lateral Donde voy a colocar Los estacionamientos Y ahí como que fue un dilema No sabía como colocar Los estacionamientos Entonces los eliminé Me puse a colocar otros Bueno vi que no ingresaban Entonces tuve que mover Un poquito La carretera Si para poder colocarlos Y ahí si Porque quería ponerlos Que eran de 3x4 O perdón Mejor dicho De 4x3 4 de ancho 4x3 de largo Y ahí coloqué Como pueden ver Los estacionamientos Con los árboles Y después Había un sector Ahí que tenía que eliminar Es cableado eléctrico Si de alta tensión Para poder colocar La carretera Y colocar todos Los estacionamientos Ahí los estacionamientos Se me colocaban Hacia la calle de abajo Entonces lo que hice Fue eliminar Provisoriamente La calle de abajo Para poder colocar La calle Los estacionamientos En la calle de arriba Si que me parecía Que era Lo que yo quería hacer Para poder colocar Ahí los árboles Para darle la decoración Respectiva Y bueno Ya tener La Bueno tener todo colocado Estación de metro Por supuesto Si mirando hacia el estadio La moví un poquito Con el Mubit Si para que la gente Bueno pueda ir A través de metro Importante siempre Que tengamos grandes centros De actividad Colocar metro O transporte público Cualquier transporte público Así que bueno Yo ahí coloqué Por supuesto La estación de metro Para que la gente Pueda llegar fácilmente A el estadio Y ver un partido De si no me equivoco Si estadio era de básquet Si de baloncesto Así que bueno Bien Momento saludos chicos Aprovecho ahora Que ustedes están viendo La construcción De las líneas de metro Y que no va a parecer A ser algo tan relevante Y voy a empezar a saludar A tres comentarios aleatorios Que elegí del último video Si Donde me comentaron Las nacionalidades De las que eran ustedes Sé que no ando saludando Dije que iba a saludar Y saludé en un video Después no saludé en otros Pero voy a hacerlo Si según me acuerde Por ahí a veces puede que me olvide A veces puede que no Pero bueno Ahí está me acordé Y dije voy a saludar Así que elegí tres comentarios Recuerden la dinámica Comentan Y yo voy a elegir tres comentarios Para el próximo video Y por ahí los saludo Y una vez que los salude Ya no les vuelvo a saludar más Hasta por lo menos dentro de un tiempo Así que primer saludo Para Fragancia10 Que me mandó Que es de Uruguay Dice Pequeño gran país Claro que sí Claro que sí Hermano argentino sin duda Después un saludo Para Joan Aldizu Que me comenta Desde México De Guadalajara Un saludo Para todos los seguidores de México Y por último Un saludo Para Juca Matri De España Un saludo Para todos los seguidores españoles Pasamos a unas pequeñas Cinemáticas De la zona de estadios Y bueno chicos Pasamos a la construcción Del famoso parque Que les vengo prometiendo Hace como 37 capítulos Desde que empezamos la serie Que dije que iba a ser un parque ahí Porque quería hacer algo ahí Ocupar esa zona de Bueno de la autopista Y demás Que no se ocupa Porque realmente No se pueden construir edificios Supone un problema Bastante complejo Construir edificios Por el tema De la contaminación acústica Se puede poner algo Comercial Pero realmente Era un problema Y dije no Mejor lo que voy a hacer Va a ser directamente Construir un pequeño parque Ahí adentro Como para decorar esa zona De paso para que me conecte Eléctricamente Con la línea de metro Que tenía ahí Tenía una estación de metro Que no tenía electricidad Que tenía un funcionamiento reducido Entonces al incorporar El parque Combinamos toda la electricidad De esa zona Y bueno Unificamos un poco todo Y bueno Más que nada También como les digo Me parece que le hacía falta Un pequeño parque Ahí en el centro de la ciudad Colocaremos otro parque Del otro lado Pero no va a ser de diversiones Y ya después van a ver De que va a ser Porque yo tengo pensado Hacer un parque Ahí del otro lado Pero un típico parque De la ciudad Si Ya vamos a ver Cuando lo hagamos Aquí estuve incorporando Todos los elementos Por supuesto del parque Si Las cuestiones para que Vayan por supuesto La gente a divertirse Porque como les digo Es un parque de diversiones Ahí lo pinté muy grande No lo hice tan grande La realidad es que lo hice Mucho más chico Pero bueno No importa Más que nada Era agregar algunas cositas No es la idea tampoco Pasarme con el parque Tampoco tenía mucho espacio Ojo Se darán cuenta De que el espacio Que tenía Era bastante limitado También eran los bordes De la autopista Y nada más Entonces tampoco podía Estar colocando algo Demasiado demasiado grande O demasiado elaborado Pero realmente pensé Que las O los elementos Que traía Para colocar el parque Iban a ser más grandes Y ese por ejemplo Yo pensé que no iba a poder entrar Pensé que era mucho más grande Y al final me dejó Lo mismo que la Noria O esa Si Noria creo que le dicen A esa especie de cosa Que gira ahí Que están viendo en imagen Bueno Pensé que era mucho más grande Y resultó ser algo Bastante Bastante pequeño O sea Por lo menos ingresos En esa zona Lo único que no pude hacer Ingresar en el parque Es Creo que la montaña rusa Creo que traía una montaña rusa Esa no la pude poner en el parque Lamentablemente Así que Quedará para otro parque En todo caso Pero bueno Aún así Creo que está bastante Bastante bien Esperemos que este parque Genere ingresos Positivos A nuestra ciudad Bien Hay una vez que ya Más o menos había terminado De decorar un poco todo Decidí empezar a colocar Por supuesto Lo típico Árboles Para terminar de decorar la zona Algunos árboles altos Con algunos árboles pequeños Arbustos y demás Como para variar un poco El Digamos El follaje Sería no Creo que le dicen A lo que es Los árboles No Bueno Mejorar un poco eso Para que se vea Un poquito más lindo Más natural Y bueno Y de paso también Puedo ayudar un poco También a mitigar La contaminación acústica Proveniente de la autopista Que tenemos ahí Si Ahí por supuesto Lo cerré con rejas a todo Porque Por una cuestión de armonizar Más que nada Porque acá no importa Tanto si tiene o no tiene rejas Pero por una cuestión de armonizar Que ahí está el parque Lo terminé cerrando con rejas Colocando algunos arbolitos más De estos pequeños Como para darle un poquito Más de ambiente Al parque Y aquí me había dado cuenta Que me había olvidado De colocar Algunos otros elementos Entonces me puse a buscar Que más tenía para colocar Y bueno Ahí fue que probé La montaña rusa Y que no entraba Y dije bueno Perfecto No entra Así que vamos a buscar otra cosa Busqué algo más pequeño Que no quede muy al ras De la calle Encontré esos de 2x2 Y ese que es de 4x2 Me parece que es De tamaño Así que bueno Con esos más Algunos árboles Rejas y demás Terminé por supuesto Ese sector de parque Que me faltaba Después Ah creo que la reja Por supuesto Le coloqué también Porque normalmente Tiene que tener reja Y se me ocurrió hacer eso Que ustedes lo habrán visto recién Que es lo que están viendo Ahí sí Que para pasar de un lado Al otro del parque Tenés que subir por el puente Me gustó la idea Sí Y tiene una entrada De cada lado también Porque así tiene Su entrada principal de parque Pero también tiene La entrada secundaria De parque Del otro lado De la autopista Así que es como que bueno Vos puedes entrar por tierra Por cualquiera de los dos lados O si quieres pasar de un lado A otro Puedes hacerlo a través del puente Me parece que Por lo menos así Va a funcionar bastante Bastante bien Ahí seguimos un poquito Por supuesto Decorando todo Y nada Un par de árboles más No sé si había algo más Para agregar O si agregue algo más o no Creo que lo terminé Dejando así nomás Terminé solamente Agregando los árboles Correspondientes Para poder darle más entorno Y nada más Creo que eso sería todo Al final lo achique Al parque Porque era demasiado grande O sea Era demasiado grande El territorio del parque Pero no así Lo que yo había armado Quizá más adelante Lo haga más grande Quizá más adelante Lo haga más grande Pero eso lo vamos a ir viendo Con el transcurso De los capítulos En este caso Porque realmente Lleva su tiempo Y aquí Construí una pequeña Zona residencial Porque el downtown Lo voy avanzando Muy de a poco Construyendo de a poquito Zonas residenciales Agregando casas Árboles Oficinas Cuando haga falta Porque el downtown Tiene edificios Y pueden ser casas Pero también pueden ser oficinas Recuerden la contaminación acústica Por eso armé Esa zona de barrio Como un poquito más alejada De todas las grandes Focos de contaminación acústica Que están del otro lado Están todos los monumentos especiales Para que la gente vaya A visitar Los turistas Y eso Entonces bueno Ahí terminé Bueno Agregando una calle interna Para que los autos Más que nada Queden estacionados Y por supuesto Unos edificios que Eran de 3x4 O sea para que ingresen ahí Y tenemos ahí El mismísimo Laboratorio Pfizer Bueno ustedes no lo vieron Pero le puse el nombre Laboratorio Pfizer Ahora que estamos con el tema De las vacunas De esta pandemia rara Que estamos atravesando Bueno Ahí lo que hice fue Agregar un laboratorio Si Está en el área médica En el área de medicina De Bueno De los edificios médicos Es un laboratorio Entonces le puse el nombre Laboratorio Pfizer Como para Bueno Hablar un poco Del tema Del Coronavirus Y tal Bueno Decidí ponerle ese nombre Ahí por supuesto Como siempre Explico yo Cuando van a crear zonas residenciales Agregan Algunos estacionamientos Plazas de estacionamientos Para que la gente pueda Por supuesto Estacionarse Porque recuerden que Las zonas residenciales Atraen mucho O sea no atraen mucho tráfico Pero si atraen muchos vehículos Porque justamente gente Que vive ahí Entonces Hay que ponerle por supuesto Aunque sea uno Una porción así De edificios grandes Colocar un estacionamiento Como para que Bueno Tengan unas opciones De no estacionarse en la calle Si Porque en este caso La calle Las calles mías Que tengo ahí Son calles con estacionamiento Pero para todavía ayudar Un poquito más No le vamos a poner Vamos a poner estacionamiento Y que no estacionen Todos en la calle Si Y bueno Eso es lo que arma Ahí simplemente Coloque un par más de edificios Y bueno Ahora si Ya pasamos Al gameplay comentado Donde explico Las conclusiones finales De este capítulo Y bueno chicos Ya llegando al final Del capítulo Del día de hoy Podemos ver que la ciudad Está avanzando bastante Bastante bien Quizás un poco más lento De lo que yo Realmente tenía pensado Que avance Pero lo que pasa Es que obviamente Cuando uno hace cosas Más detalladas Por ahí demoran mucho más tiempo A la hora de hacer Por ejemplo Como hicimos hace un rato El Parte del downtown Estuve agregando Algunos edificios Estuve haciendo un parque También Y recién estuve tocando Algo que lo voy a hacer En un video más adelante Que es ¿Podemos hacer que el transporte Público en CTS Skylines Sea rentable? Bueno Vamos a ver Que tan factible es hacer eso Vamos a intentarlo Estuve tocando un poco Lo que son las líneas De transporte Tratando de entender un poco La psicología De los sims O sea De las personas Que viven en nuestra ciudad Tratando de entender un poco También cómo funciona Por supuesto El tema del transporte Si se puede ganar O no ganar dinero Porque Les voy a mostrar algo Vamos a sacar estas cinemáticas Bueno La ciudad es ahí La están viendo Está quedando bastante Bastante bien Me gusta cómo ha quedado El downtown Realmente Me parece muy lindo Me parece muy fachero Ha quedado bastante bien Y funciona bien El tema del transporte O sea Lo que es Los vehículos que se mueven por acá Realmente no genera ningún tipo de tráfico O sea De tráfico fuerte Como pueden ver Funciona todo súper súper bien Esto realmente recibe muchos pasajeros Así que está bueno ¿Sí? 43 pasajeros la semana pasada El Digamos El hub este de transporte Que es del transporte del metro A lo que es El transporte de autobús ¿Sí? El centro de autobús y metro Dentro de todo Funciona bastante Bastante bien Y eso es lo que me gusta Después también Coloqué por supuesto Más redes de transporte aquí ¿Eh? 58 pasajeros Y este de acá 44 ¿Sí? Este está cerca de un gran núcleo De residencias Son todas residencias Las de acá Sí de alta densidad Pero son residencias Y acá tenemos oficinas Entonces el que sale Puede venir a las residencias O a trabajar a las oficinas Después Ah Creo que aquí tenemos otro Este sí Bueno este recibió 200 pasajeros Increíble Muchísimos pasajeros son No sé por qué tantos Pero bueno Bueno y el resto Está todo funcionando bien Esto está Sigue así Esto funciona bien Recibe muchos pasajeros Casi 500 Mira 549 pasajeros La semana pasada O sea que Se mueve mucha gente Hacia nuestra ciudad Y también mucha gente se va Por supuesto también De vacaciones o lo que sea La ciudad está con un balance positivo Y con más 20.000 Esto funciona bien Lástima que no podemos ver Cuánto dinero genera La exportación de las mercaderías Eso estaría bueno que Se incluya en algún futuro DLC O en algún futuro Cities Si es que hacen el Cities 2 Lo mismo para saber si por ejemplo Estaría bueno saber Cuánto dinero genera Esta zona industrial en particular Por ejemplo Pero bueno Esta la vamos a reconstruir chicos Ya les voy a mostrar Cómo quedó la nueva Esta parte es un Bueno un pequeño barrio Que habíamos hecho Como cerca del mar Le agregué unas casas Ahí de alta densidad Que den hacia el mar Queda bastante o bastante bien Si Y esto seguirá Construyéndose hacia acá Esta es la zona TI La zona La Silicon Valley De mi ciudad La verdad es que Vamos a ver una cosa Que quiero que tengan en cuenta Porque les puede servir En un futuro Para sus proyectos Si entramos a la zona De ingresos De la ciudad Vamos a venir a la zona De oficinas Y observen esto Por favor El grupo de TI Genera 5.400 O 5.315 De ingresos Si No sé qué moneda es esta Moneda No sé Euros Vamos a suponer que son Bueno Ahora Vean lo chiquita que es O sea Esta pequeña zona de TI Genera 5.000 Esta pequeñez de acá Y sin embargo La parte de industrias Que es todo esto Que aparte es Uy perdón Aparte es Digo súper contaminante Porque contamina Genera mucho tráfico Genera tan solo 11.000 Tan solo 11.000 Genera Si Y si venimos A la zona De De industrias De este lado También tenemos Una zona de industrias O sea Digamos Combinadas Esta zona industrial De acá Con esta zona industrial De acá Que son como pueden ver Bastantes grandes Y generan bastantes vehículos Solamente generan 11.000 De dinero Si O sea Y la zona Que vimos acá Que es la zona TI 11.800 Y la zona TI Que es Un 10% Un 20% De las otras zonas Y no genera casi tráfico Fíjense Porque no tiene que transportar Mercaderías Genera 5.000 Esto quiere decir Que podemos reemplazar La zona industrial Por zona TI No No se puede reemplazar Pero si para que lo tengan en cuenta Está bueno que armen mucho de esto Si Porque Va a generar mucho dinero Con la zona TI Y como les digo La zona industrial Hay que colocarla Porque en definitiva Tenemos que abastecer De productos A nuestra ciudad Pero No se ceben Tampoco tanto con esta Si quieren ganar dinero Pueden ir Por supuesto Por esta zona de acá Porque genera mucho más ingresos Bueno Después el transporte público Como les digo Estuve tocando algo Para ver que sucedía Con el transporte Perdemos mucho dinero Con el transporte público Fíjense Lo que es el autobús Nos ingresan 1.100 Y gastamos 3.000 O sea Perdemos 1.900 Con el metro Pasa algo similar 4.200 de ingresos Pero perdemos 7.000 Si Perdón Gastamos 7.000 Perdemos 3.000 Con el tren Bueno 490 Y gastamos 3.000 O sea Perdemos 2.700 Todo está perdido O sea Todo lo que está activo Está perdido Lo único que uno pierde Es el tranvía Pero no tenemos tranvía El resto Todo está a pérdida Si Así que tenemos que ver Cómo organizamos eso Y como les digo Me parece que para un futuro video Podemos hacer un análisis De si es rentable O si se puede hacer Un transporte público rentable Para nuestra ciudad Acá tenemos Les muestro rápidamente La zona De estadios Si Que son estadios Por supuesto De la universidad Con una estación de metro Para que la gente pueda Venir directamente de acá A ver los partidos Y acá bueno Este tiene su estación de metro Correspondiente para la universidad Y tal Bien Este es el otro barrio Que habíamos armado De gente con alto poder adquisitivo Si Está avanzando bastante Bastante bien Después Bueno El downtown Ya se los mostré Más o menos Ah Y les voy a mostrar La zona industrial que creé Y les voy a explicar rápidamente Cómo funciona esto Bien Ahí está la zona industrial Vamos a ir a la parte de tráfico Y podemos observar que Nada El tráfico está perfecto Si O sea No tenemos ninguna zona que sea muy roja Salvo aquí un poquito Pero De resto está todo súper bien Y ¿Cuál era la dinámica? Bueno Ustedes podrán ver la Ubicación de las carreteras Tenemos estas dos carreteras principales Si De ida y vuelta Que son las que pasan por el centro No la atraviesa en ninguna calle Partan Partan de esa base No la atraviesa en ninguna calle Si Tiene un ingreso acá Si Para ir todo por acá Y otro más Adentro Si Lo mismo sucede con la otra Uno hacia afuera Y uno hacia adentro Y luego Tiene uno Un Otro Digamos Un tercer ingreso Por así decirlo Que fíjense que Este se une con este de acá Pero sirve más para esta zona Para los que están acá Cuando quieran salir de esta zona Se meten por acá Y pueden meterse a esta carretera O sea si vos estás de este lado Por ejemplo Y quieres pasar a esta carretera Tenés que hacer este trayecto Si Y se meten por acá Y se van por acá Y los que están acá Bueno Hacen lo mismo Se meten por este puente de acá Pasan por arriba de la autopista Y pueden salir por acá O sea que Digamos De cualquiera de los dos lados En los que uno esté Puede ir en cualquiera De las dos carreteras Así que eso es algo que Es muy positivo Si O sea Quiere decir que está funcionando Acá nada más Tenemos bastante tráfico Esto habría que ver Como lo corregimos Y tiene bastante lógica Porque la unión entre esta zona industrial Y esta red de autopistas Es una carretera Que es atravesada Constantemente por Calles de La ciudad Calles que pasan De un lugar al otro Así que deberíamos hacer Carreteras elevadas Por ejemplo Y entonces Evitar las intersecciones Bueno Ya vamos a ver Cómo corregimos eso Pero tenemos bastante tráfico Fíjense que acá se Carga bastante la autopista Pero bueno Más allá de eso Si miramos el resto del tráfico Está todo bastante bien Aquí tenemos Una cuestión Bastante importante Se marca en rojo No vemos embotellamientos Lo importante es no ver Embotellamientos Lo que les digo siempre Si ven que hay muchos autos Perfecto Hay embotellamientos No Entonces no hay ningún problema Si Si ustedes ven que en una parte Se están trabando muchos vehículos Ahí es porque hay algún problema Por ejemplo acá A ver Bueno No Acá no en realidad Si En vehículos simplemente esperando Pero no es como una traba Que muchas veces pasa Que está durante varios 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 minutos Y no se mueve la traba Aquí no pasa absolutamente nada Así que en principio Está todo súper bien Bueno Y eso es todo Más o menos Lo que veremos El día de hoy chicos Gracias por haber visto el video Nos veremos nuevamente En el próximo video Por supuesto que Vamos a volver a la espiral El próximo video A la ciudad de la espiral Para ver cómo avanzamos Y después vamos a hacer un video Explicando lo del transporte público Vamos a hacer un experimento Para ver si podemos hacer Un transporte público Eficiente Si Cómo armar las líneas Si nos conviene poner muchas paradas Nos conviene poner pocas paradas Aumentamos los números de vehículos Los bajamos Cómo podemos lograr Que un transporte público Sea eficiente O sea rentable Económicamente Y vamos a usar esta ciudad Por supuesto para hacerlo Así que nada más chicos Nos vemos en el próximo video Pasen un lindo fin de semana Y adiós